En este momento, la gente que nos está viendo en línea y aquí la gente que está en el estudio, vamos a encontrar dos tipos de personas. La primera, un grupo de personas que cuando me escucharon hablar de puertas que se abren, de cosas extraordinarias, dicen, ese soy yo, así ha sido mi vida siempre. Yo soy de los que voy a un centro comercial, el centro comercial está lleno y yo estoy seguro que voy a encontrar un parqueo. Levante la mano quiénes son esos que piensan así. Yo siempre encuentro un parqueo, cuando yo llego las cosas cambian, yo me ganaba todas las rifas cuando era chiquitico, yo me ganaba, siempre me ganaron los concursos, yo donde llego las ventas aumentan y hay gente que siente así, cuando me escucha hablar dice, hey Carlos, gracias por recordármelo. Y entonces salen empoderados de aquí porque dicen, Señor, esta ha sido mi vida y lo que hiciste en el pasado lo vas a seguir haciendo. Y esta ha sido mi vida. Pero hay otra gente que dice, yo nunca me he ganado ni un puño en la vida, nunca me he ganado nada. Yo, realmente tú hablas de suerte divina, pero yo más bien pienso que mi vida nunca ha pasado nada extraordinario. Y te haces esta pregunta, ¿Será que yo tengo el favor de Dios? ¿Será que yo tengo el favor de Dios? La sola pregunta revela, ¿por qué no estás liberando el favor de Dios? Porque escúchame bien, nosotros atraemos a nuestra vida lo que estamos esperando. Y lo que estamos esperando, óyelo bien, tiene que ver con lo que creemos que merecemos. En el mundo, eso se llama la ley de la atracción. Pero para nosotros, eso se llama fe. Por eso necesitas monitorear tus pensamientos. ¿Qué es lo que estás pensando todo el tiempo? Tú eres de los que dices, cosas extraordinarias no me ocurren a mí. Siempre que estoy en un negocio, o siempre que estás en algo grande, dices, hey, falta poco para que algo ocurra y se dañe. Es que siempre que viene algo bueno, tú dices, de esto bueno no dan tanto. Algo malo va a venir que lo va a arruinar. Y estos pensamientos todo el tiempo circulan por tu cabeza. Vas a vender una casa, o vas a vender un carro, y piensas, seguramente no lo voy a vender a este precio, me va a tocar bajarle el precio, porque sientes que tus cosas no las puedes vender. O quizás eres de los que vas al centro comercial, ¿verdad? Ves el centro comercial lleno, y de una vez te parqueas lejos, porque tú dices, ¿para qué voy a ir hasta allá si no voy a encontrar un parqueo vacío? Si tú eres de estas personas, es muy difícil que puedas liberar el favor de Dios, porque el favor de Dios se libera a través de la fe. Óyelo bien, y la fe tiene más que ver con lo que tú estás esperando que con teología. Tú te puedes saber la Biblia de memoria y no estar esperando que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Tú puedes pararte aquí, recitar la Biblia de memoria, enseñarle la Biblia a otras personas, pero una cosa es el conocimiento intelectual, otra cosa es lo que tú estás esperando. Y escucha esto. ¿Qué estás esperando? Te pregunto. Te pregunto. ¿Qué estás esperando? Escríbelo por el chat. ¿Qué estás esperando en la vida? ¿Qué es lo que estás esperando en la vida? Porque justamente la fe es anticipar las promesas de Dios en tu vida.